Nuestra graduación fue agridulce. Finn fue a Midtown High, pero yo entré en Brooklyn Visions. Dije, me gustó mucho haber visto a Finn. Debería buscar las otras cápsulas del tiempo, pero más tarde, debo ir a casa para el meeting de mamá. Escondimos una cápsula bajo esa fuente cuando recién la instalaron. ¿Ha pasado tanto tiempo? Y hasta la están restaurando. Creo que puedo mover la fuente con el montacargas. El viejo truco de hacer levitar la fuente. ¡Voilá! Creo que está en esa chimenea. El día que la escondimos, había tanto viento que casi salgo volando del edificio. ¡No! ¡Eso es! Hackearon una... La cápsula del bote. Era un chiquero, pero me alegra que lo limpiaran un poco. ¡Te encontré! Cuando Finn vio tenis de mesa en los Juegos Olímpicos, una semana después ya era súper buena. Lograba unos efectos increíbles. La cápsula debe de estar en esos postes. En ese entonces, Finn saltaba de ellos sin miedo alguno. Intercambiamos copias de las llaves para poder pasar más tiempo juntos. Terminamos ocultando mensajes en la habitación del otro. ¡No! ¡Bien! Miles, hay una situación de rehenes cerca de ti. ¡Gracias, profesor! Metí una cápsula en una de esas cubieras. No recuerdo el cual. Un verano, nos obsesionamos con los viajes espaciales y comenzamos a aleofilizar nuestras comidas favoritas. Bagel... ¡Increíble! ¡Rox, sonido! ¡Increíble! Nos hacíamos preguntas como de qué está hecho el martillo de Thor y nos inventábamos elementos para la respuesta. Los nombres de Finn siempre eran mejores. ¿Dónde están? ¿Debo huir de esos trabajadores para agarrar esa cápsula? Cerramos las tuberías, después las sacamos. Que se decidan esos malditos coordinadores. ¡No! ¡Un fonte! ¡Este lugar está maldito! ¡Lo sabías! ¡Lo tengo! Alguien me invitó a cenar. La cápsula del tiempo está debajo de ese tren navideño. Tengo que quitarlo del camino. ¿De verdad te van a llamar? ¿Sí? ¡Super! ¿Cómo volábamos por las calles cuando les pusimos propulsores de aire comprimido a los patines? Después de eso, los vecinos comenzaron a llamarnos pequeños genios. ¿Tan? Podría, pero necesito el tiempo extra. Cuando escondimos una cápsula del tiempo en esta cueva, estaba aterrado. Todavía me asusta. ¡Genial! Mamá hizo esta salsa picante para el cumpleaños de Finn. Creo que es la receta de Grandma. Finn se la ponía todo y siempre decía, si no arde, hace falta más. ¡Gracias! ¡Oh! ¡La Liga de Fútbol! Le mencioné a Finn una vez que me gustaba el fútbol y ella hizo una misión imposible para robar esto de un partido amistoso para mí. Haría lo que sea por sus amigos. Fin siempre tomaba libros prestados antes de terminar los que tenía y agarraba los míos cuando estaba distraído para ejercitar su cerebro. A Finn le encantaba venir aquí. Decía que era perfecto para pensar. Es pan conmigo. En el octavo grado hicimos un tour por Oscorp. Finn estaba muy escéptica. Decía que ellos terminarían destruyendo Nueva York y el aliento del diablo por poco lo logra. ¡Fácil! Esta es de una visita a la exposición grupal de diseño de Wakanda. Cuando Finn vio toda la tecnología exhibida, gritó ¡Quiero ser ingeniera! Parece que gustó. ¡Fácil! 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 Hey, ¿recuerdas las cápsulas del tiempo que oculté con Finn? ¿Las encontré? Y ¡puf! Me voló la cabeza Sí, apuesto a que eso fue... intenso Yo quería enterrarlas en Prospect Park Pero ella sugirió esparcirlas por la ciudad Siempre buscaba ponerme en situaciones incómodas ¿Qué crees que te habría dicho ahora que los encontraste? Bien, pero yo las hubiera encontrado antes Me gusta que aprovecha la oportunidad de criticar Así lo hubiera querido